Nos vamos con el móvil, Carolina, adelante en vivo, te vemos, te escuchamos, adelante. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Cambiamos 25 de mayo y Rivadavia por un lugar realmente con una historia increíble y que mañana va a cumplir 123 años. Hablamos de nuestro querido Teatro Libertador San Martín, en una calle tan tradicional como es la Avenida Vélez Sárfiel y nos encontramos con Gustavo, que Gustavo Tapia es el director, el productor, uno de los que maneja la batuta, por así decirlo, aquí dentro del teatro. Muy contentos, seguros y nerviosos, porque bueno, hay un aniversario como es el de mañana con toda la expectativa que genera que todo salga impecable, ¿no? Es que siempre es un placer, nosotros, bueno, la costumbre que estamos tratando de instaurar es que cada 26 de abril es abrir el teatro a la gente para que pueda apoderarse la gente y ver que es un trabajo cotidiano. Nosotros cotidianamente hay 600 personas trabajando acá, nosotros somos sede de los cuerpos artísticos de música, cantidanza de la provincia, es decir, acá está la orquesta sinfónica, la banda sinfónica, el coro de cámara, el polifónico, tenemos un coro en Río Cuarto, el Quidditch, tenemos el ballet oficial, la orquesta de tango, etcétera, etcétera, toda esta gente. Hay que coordinar 600, eh, Gustavo. No, es muy hermoso, pero sí, obviamente es trabajo. Y la idea un poco el sábado, la idea de mañana es que la gente pueda venir y ver qué es todo esto, con poder ver lo que es un ensayo de la orquesta, pero por ejemplo poder ver además qué es lo que hace un director en un ensayo, porque siempre lo vemos de espalda. Entonces la idea es que nosotros le vamos a poner una cámara de frente para que en una pantota gigante la gente pueda ver qué es lo que hace un director, cuáles son las indicaciones que da. A su vez, durante todo el día va a haber intervenciones sorpresas, va a aparecer el coro de cámara haciendo una visita cantada en vez de una visita guiada, vamos a hacer una visita cantada por todos los espacios del teatro, el seminario de danza también va a hacer una intervención tipo flash mob, que es lo que se utiliza ahora, que aparecen de golpe y hacen toda una intervención, va a participar el coro polifónico, va a haber... Ahí es que el cordobés venga, ¿no? ¿Desde qué horario y si tiene algún costo la visita? La entrada es absolutamente libre y gratuita, va a ser de las 9 de la mañana y va a cerrar esto con un concierto a las 21.30 de la Orquesta Sinfónica, en donde por supuesto vamos a cantar el feliz cumpleaños. Con todas las voces, ¿no? Con todas las voces, con todas las voces del público, además. Bueno, y recordar esto que es entrada libre y gratuita, que durante el año tenemos muchos conciertos con entrada gratuita, que a veces hay que retirar la entrada porque es gratuita, y sobre todo hacer entender a la gente que este es un lugar del cual se tiene que apropiar, porque acá podés venir de jeans y zapatillas, no hace falta traje ni... Ves orantes. Ves orantes, efectivamente, lo que ahora estamos pensando es que este es un lugar donde la gente puede venir relajada, disfrutar de la música y disfrutar de una experiencia que no se puede disfrutar en otros lugares, que es disfrutar de una orquesta en vivo. Ahora, Gustavo, voy a mirar hacia allá porque realmente la visual que tenemos de nuestro teatro es realmente muy bonita, y cómo con los años ha ido perfeccionándose, ¿no? Y restaurándose, ¿no? Porque, bueno, con el corredo de los años, 123 años, algunas canitas tiene nuestro querido teatro, y se le ha ido haciendo con el tiempo mucho trabajo de gente especialista, ¿no? Efectivamente, nosotros a partir del año 1991 fuimos declarados Monumento Histórico Nacional, de manera que además toda intervención debe ser autorizada por la Junta Nacional de Historia. Entonces las intervenciones acá deben ser muy cuidadosas en cuanto al respeto del patrimonio, y obviamente no modificar en absoluto lo que es la arquitectura, digamos. De hecho, si bien nosotros tenemos rampa para discapacitados y tenemos un palco donde podemos ubicar cizas de ruedas, toda intervención debe ser muy cuidadosa al respecto y, por supuesto, hecha por artesanos especialistas en restauración. O sea que, sí, toda tarea es complicada. Gustavo, vos que sos el jefe de producción, preguntarte en estos años que llevas en el teatro qué ha sido o cuál ha sido el evento o la presentación o la artista que más te ha emocionado, porque la acústica que tiene este teatro es increíble, pero cuál es el que más te ha puesto la piel de gallina, como decimos los cordobeses, y el que más te ha hecho penetrar esos 123 años. Es difícil dar un nombre. Nosotros que estamos involucrados en la producción, en realidad cada producción es un hijo nuestro. Entonces vos cuando estrenas una ópera que vos estuviste cortando clavos, efectivamente, clavos y clavando clavos hasta el último momento, cuando ves la producción, cuando ves el estreno, cuando ves que la gente se emociona, ahí llega tu emoción. Y eso no tiene tanto que ver con quién es el artista que está parado ahí, sino con el fruto de un trabajo. Porque además, déjame recalcar esto que es muy importante, nosotros somos uno de los únicos tres teatros en el país que hacemos producción integral de ópera y ballet. Esto quiere decir que junto a Argentina de la Plata y al Teatro Colón, somos el único teatro donde tenemos el cuerpo técnico y la capacidad de los técnicos necesaria para poder montar una ópera y un ballet desde cero. O sea que todo se pone en la piel de gallina. Cada producción nuestra definitivamente es un enorme placer. Gustavo, muchísimas gracias. Al contrario. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que se lo cantamos desde el show de la mañana. Feliz cumpleaños para este querido Teatro Libertador San Martín. 123 años mañana, cordobeses, tienen que venir a conocer los que no conocen el teatro y los que hace muchos que no vienen, vengan, porque esta pintura solamente vale la pena si vienen a este lugar. Ustedes en Estudios. Bueno, muy bien, gracias. Saludo a toda la gente que trabaja allí en el teatro, que hace cosas maravillosas, a todos.